Bien, tenemos información en vivo desde la DIROS, ahí se encuentra nuestra compañera Rocío Vicente, viene declarando el médico de cabecera de Alberto Fujimori, el señor Aguinaga. Vamos a escucharlo. ...hasta el lugar para conversar y dar la noticia al expresidente Fujimori sobre la decisión de no otorgarle un indulto por parte del presidente de la República, Ollantumala. ¿Cómo está Aguinaga? Está bien, ¿cómo está querido amigo? ¿Cómo está? ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Cómo ha tomado la noticia el expresidente? Con bastante frustración, con bastante frustración porque es cierto. Médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori, él acaba de salir de visitar al expresidente Alberto Fujimori. Así lo había señalado en un inicio el presidente de la República, cuando invitó a la familia a que presenten la solicitud de indulto humanitario y con una entrevista anterior cuando dijo que no dejaría morir a nadie en la cárcel. Hoy día tenemos a Alberto Fujimori que viene haciendo desde hace algunos días como consecuencia de toda esta presión y maltrato psicológico, picos de hipertensión arterial, felizmente tratados, hoy ya lo hemos tenido que tratar nuevamente, y conversarle para darle algún aliento y alguna tranquilidad para justamente poder acomodarse a esta nueva situación. ¿Qué es lo primero que le dijo la expresión de Fujimori? Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Qué es lo primero que le dijo la expresión de la humanidad? Es a un largo camino que ha estado plagado de situaciones que daban señales negativas con relación a lo que se hizo en mi ingenio de gente, pero acá hay una cosa bien clara. La situación médica sobre la que se sustenta el indulto humanitario está sustentada claramente por 12 profesionales puestos por el gobierno. No se aceptaron los médicos de parte del presidente Fujimori y todos concluyen en que hay un pronóstico reservado. Este pronóstico reservado no es sino consecuencia de todas las patologías que él sufre, comenzando por las cinco operaciones de cáncer en la lengua y también la depresión severa. Porque hoy día he escuchado al ministro y al presidente que no había ningún problema... No hay enfermedad terminal, dijo el presidente. No, no había ningún problema tampoco de salud mentira, ¿no es cierto? Y aquí es bien claro cuando los médicos señalan diagnóstico de trastorno depresivo recurrente con episodio actual depresivo grave. Entonces, no hay una correlación entre lo que se dice y lo que se ha hecho. El día de ayer decían que no había pasado el informe. Después dijeron que el informe era voluminoso y es muy raro que lo puedan haber leído en tan corto espacio de tiempo, digamos en una hora que lo hayan leído para tomar una decisión. Ya todo esto no es sino el corolario de lo que se ha tenido programado y lo que es una pena es que se ha venido jugando y engañando a la familia con estas expectativas que se les generó. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Cuál es el estado de salud del ex-presidente cuando usted ha ingresado? Sí, estaba con un pico de hipertensión arterial. Felizmente se ha manejado en las creo tres horas que he estado acá con él y bueno, hemos estado conversando, tranquilizando. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Qué es lo que viene para ustedes? El doctor Nakazaki creo que ya lo ha señalado. Yo creo que este indulto humanitario tiene un sustento médico claramente establecido pero se le ha pretendido dar una resolución política. Entonces reafirmamos la posición. 12 médicos señalan en Alberto Fujimori pronóstico reservado. Caso contrario hubieran dicho pronóstico muy bueno, pronóstico bueno, regular, satisfactorio. No, ha sido reservado. No creo que 12 profesionales que no lo conocen y que lo han evaluado durante horas puedan llegar a esa conclusión unánime. Con esta decisión, ¿qué es lo que va a pasar en el plano político? ¿Qué va a pasar en el Congreso, por ejemplo? El Fujimorismo continuará siendo una oposición constructiva porque el Perú así lo requiere. Si algo ha caracterizado al Fujimorismo, con la conducción de Alberto Fujimori es que cambió este país con las reformas que se hicieron. Y hoy día, los que se auto-irrogan, que han sido conductores de este crecimiento económico lo único que han hecho es mantener un piloto automático porque las reformas, no solamente económicas, la derrota del terrorismo la logró este señor que tenemos acá, en este recinto penitenciario que se llama Ladiroes. El presidente Oviento Mala señaló que no se va a realizar el indulto sin embargo se van a mejorar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. Entonces una vez más el presidente se contradice porque dijo que Alberto Fujimori era el riego que estaba en las mejores condiciones. Entonces si va a mejorar las condiciones carcelarias, que se ponga de acuerdo consigo mismo para no decir A y B y pretender que la gente lo entienda. ¿Esta negación del doctor se aservería en la enfermedad? ¿Aumentaría en la enfermedad? Las condiciones carcelarias a él lo vienen perjudicando. Es una persona de 75 años que adolece una serie de patologías comenzando por el cáncer operado 5 veces, por los problemas vasculares, por los problemas de hipertensión, por la depresión profunda, por los 22 kilos de pérdida de peso corporal. Y el corolario final de toda esta suerte de negativas ha sido el pretender desacreditar la enfermedad en estos dos últimos días en las noticias periodísticas cuando se ha señalado que es una farsa. ¿Qué le pareció? Ahí están los informes de la clínica donde fue hospitalizado por el médico del INPE y por la directora del INPE. No ha sido hospitalizado por Alejandro Aguinaga porque yo no me encontraba. ¿Qué le parece a nivel, digamos, político el tono, el mensaje del presidente de la República? Le ha dicho, esa es mi decisión y si hay otro tipo de pedido, habrá que pedirse otra vez a otro presidente. A él mismo, no ha dicho a otro presidente. Ha dicho que... bueno, yo creo que ya suficiente farsa se ha montado como para prestarnos a hacer otra solicitud de indulto. En todo caso, será la familia la que valora. Yo, como miembro fujimorista, como médico de Alberto Fujimori, desaconsejaría esta situación para volver a generar frustración y montar una farsa como lo que se ha montado en estos momentos. ¿Quién en estos momentos se encuentra con su padre? Sí, está ahí, lo he dejado con su padre conversando para que el presidente pueda estar más tranquilo. ¿Habrado con Keiko, doctor? Con muchísima pena, ¿no? ¿Con Keiko hablado? Muchísima frustración, porque él más que nadie, él es el hijo menor y habían generado esta suerte de expectativa que violentó el pensamiento primigenio de Alberto Fujimori porque él no quería pedir un indulto. ¿Han habido lagrimas? No. En este caso, ¿qué pretendería el gobierno al no indultar a Alberto Fujimori para el fujimorismo? Eso lo tendría que responder el gobierno. Yo podría hacer de repente una interpretación subjetiva, ¿no? Pero si pretenden que esto nos va a tener atado de alguna manera, le decimos que no. El fujimorismo tiene una identificación con el pueblo. Y si la caída en las encuestas pretenden que la van a remontar con esto, miren lo que está pasando con el presidente en los sectores de E, que es donde más caída hay porque la inclusión social que tanto se pregona, como las cosas que se pregonan, que se dice algo y la realidad es completamente diferente, demuestran pues que esta llamada inclusión social, a través de este programa que tanto defiende el presidente que es Cali Warmi y habla de los proveedores del PRONA, sin embargo, nunca en los 15 años de historia de un programa como el PRONA, que ha sido premiado en la lucha contra la pobreza y contra la desnutrición por el Banco Mundial, se han visto tantos problemas como los que se ven hoy día. Hombre, si usted coincide con el abogado Nakazaki, que al haberle negado el indulto al presidente, porque es como una sentencia a muerte porque tiene 25 años de cárcel y tiene 75 años. Definitivamente es una condena a morir acá en la prisión. Por más que se pretendan presentar como benevolentes, pero esto es una realidad. O sea, aquí reiteramos, hemos sido víctimas de esta farsa que se ha venido llevando durante estos últimos ocho meses y que concluye el día de hoy con la negativa, pero que hace dos días también, con toda esta suerte de noticias generadas en el único ánimo de poder desacreditar la solicitud de indulto humanitario. ¿Realmente le diría algo al presidente Ollantumal en esos momentos? La verdad que no tengo ganas de decirle nada. Lo único que quisiera es que haga algo por el país, porque la inversión minera está paralizada. Las exportaciones han disminuido. Nosotros quisiéramos que haya un presidente que conduzca realmente con identificación, con gerencia de nivel, la conducción del país. Mira, por la punta final. Declaraciones de Alejandro Aguinada, médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori. Acá en la base de la Diroes, hay gran expectativa de los medios de comunicación. En el interior de la base de la Diroes, aún permanece Kenji Fujimori, el hijo mayor del expresidente Alberto Fujimori. Se espera la llegada de la lideresa del fujimorismo Keiko Fujimori, que estará retornando del país, según nos comunicó César Nakazaki, recién el día de mañana. Nosotros vamos a retornar más adelante con mayor información. Adelante, Raquel en estudios. Bien, Rocío, gracias por esa información. Vamos a volver contigo más adelante. Faltan declaraciones de Kenji Fujimori, que se encuentra en la Diroes junto a su padre.